Y ya llegamos de Guanajuato para el mundo Llegó el ritmo de esta gana, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de escucharás, todos lo bailan con enea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' que gata Mira como me empezó a meñar, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacata gata Te gusta el tac, te gusta el tacata gata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Te gusta el tac, te gusta el tacata gata Te gusta el tac, te gusta el tacata gata Muévete así, muévete así, así, así Que se quede fintada en el suelo Que se quede fintada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Es el ritmo del tacata, con el conjunto nuevo amanecer Y a con el boca Llevo el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará, lo bailan con la cumbre cuca Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a menear, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, 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 así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Llegó el ritmo de tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, me viene un cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a meñar, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Te gusta el tacata, tacata Muevete así, 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 que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Música